Hoy los llevo a pasear a la ciudad rosa, a Yeipur. Realeza, palacios, arte y cultura. Vengan conmigo. Bienvenidos a Yeipur, la ciudad rosa. Esta ciudad fue fundada hace 995 años por Saguay Jai Singh II. Y fue esta la primera ciudad planeada de toda la India. El Maharaja también construyó el Palacio de la Ciudad, donde hoy sus descendientes aún viven y donde también hay un museo maravilloso. 72 años después, el Maharaja Saguay Pratab Singh construyó adyacente al palacio el famoso Hawa Mahal, una estructura de cinco pisos hecha de arenisca rosa con 356 ventanitas. Este edificio solamente cuenta con pasillos y escaleras para acceder a los pisos, de ahí que se lo llama el Palacio de los Vientos. ¿Pero por qué un Maharaja construiría semejante estructura solamente para tener ventanas? Bueno, en aquel entonces, los hindúes compartían con los musulmanes la costumbre del purda. El purda recluía a las mujeres de la mirada pública, especialmente de los hombres. Y para que las mujeres pertenecientes a la familia real pudieran ver lo que sucedía en la ciudad privadamente, construyeron el Hawa Mahal. ¿Y por qué la ciudad rosa? El rosa es considerado símbolo de hospitalidad. En 1876, el príncipe de Gales, Edward Albert, visita la India y Jaipur. El Maharaja de entonces, Zawai Ram Singh II, no solamente manda arreglar la ciudad para recibirlo, sino que también manda pintarla toda de rosa, como símbolo de bienvenida. Y hasta el día de hoy, ese es el color de Jaipur. Vamos que los llevo en este video a recorrer tres puntos imperdibles de la ciudad de Jaipur. Uno es el Hawa Mahal, obviamente, el otro va a ser el Palacio, el Palacio de la Ciudad, y por último vamos a ver los bazares, ¿ok? Así que los invito a recorrer conmigo el Hawa Mahal. Si van a Jaipur no se lo pueden perder, pero hay una entrada que se cobra para ingresar dentro de la pequeña estructura del Hawa Mahal. Yo no les recomiendo que entren porque la verdad no vale la pena, pero aquí los estoy llevando para que vean los alrededores, las cosas que suceden alrededor del Hawa Mahal. Una recomendación que les hago, frente al Hawa Mahal hay varios barcitos en donde pueden ir, tomarse un café y ver este espectacular Palacio de los Vientos, cómodos, sentados y sacar las mejores fotografías que puedan de este palacio. Aquí van a ver también, este es el jardín interno del Hawa Mahal, donde obviamente la gente también se saca fotos, pero lo gracioso es que hay un montón de fotógrafos. Acá en India la costumbre es, en estos lugares icónicos, vestirse como en los lugares. Entonces aquí ven al fotógrafo sacándole fotos a cuatro chicas que han venido de otro lugar, pero vestidas con la ropa típica rajastaní. Y es un recuerdo que después se llevarán a sus casas, en papel, todavía en papel. No me digan que no es bonito. Miren todas las fotos que sacó el fotógrafo. Toda gente turista que viene aquí y se viste con la ropa típica rajastaní. Como mi viaje a J-Pour fue bastante relámpago, no tuve tiempo de grabar otras maravillas que se pueden ver en la ciudad. Entonces se me ocurrió compartir con ustedes la promoción de Incredible India, que es la oficina de turismo de la India, para que vean qué otras cosas pueden encontrar en la ciudad rosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mientras tanto yo me estoy movilizando hacia la entrada del Palacio de la Ciudad, donde hoy en día aún vive la familia real. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es el Maharaja actualmente? Bueno, les cuento. Estas son imágenes de la coronación del nuevo Maharaja, Padmanabh Singh. En ese momento tenía 12 años, pero por supuesto que ha crecido. Ahora se ve así. Vale aclarar que desde la independencia de la India, los títulos nobiliarios ya no corren, no son legales. Pero en la Casa Real de Jaipur siguen manteniendo las ceremonias y tradiciones de una investidura inexistente. Y la verdad es que la familia real tiene una historia bastante increíble que es tan larga y tan interesante que voy a hacer otro video sobre la familia real de Jaipur. Así que estén atentos porque se viene. Ahora, entremos al Palacio de la Ciudad. Para entrar al Palacio de la Ciudad hay distintos tipos de entrada que te dan acceso a distintos lugares. Y los precios van entre 9 a 45 dólares. Sí, así como lo han escuchado. De algo tiene que sobrevivir la nobleza, ¿no? El Palacio de la Ciudad fue construido por Zawai Yai Singh II, el fundador de Jaipur, ya hablamos de él. Hecho en un estilo arquitectónico mezcla de estilo mogol y estilo rasput. ¡A la salida del Palacio! Nos encontramos con un fotógrafo que sacaba fotos antiguas con una cámara súper antigua a todos los turistas que quisieran. Y ahora sí, vamos de paseo por el bazar. ¡A la salida del Palacio de la Ciudad! ¡A la salida del Palacio de la Ciudad! Y para finalizar mi paseo por la Ciudad Rosa, me vine acá arriba a ver la ciudad desde uno de esos cafecitos que les recomendé ir para ver el Jagua Majal en todo su esplendor. Chicos, hasta aquí el video, será hasta el próximo. No se olviden de likear, así generamos una linda comunidad de gente que ama a la India. No se olviden de comentar si tienen alguna pregunta, si algo les llamó la atención, si quieren saber más. Y lo más importante, no se olviden de compartir, si compartan este video en sus redes sociales. Nos despedimos, será hasta el próximo video. ¡Chau!